¡Ock! ¡Chavales! Vamos a reaccionar a another video o video, que se llama Pokémon que debe evolucionar en escarlata y púrpura, Pokécarlingues. Pero antes antes suscríbete. A ti que están mirando no estás suscrito. Iba a hacer una rima, pero no me ha salido la rima, así que suscríbete, macho, de verdad. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. Es simplemente, mira, mira, mira ¿Ves el ratón? Hacer así. Chico. Chico. Joder, ¿qué te cuesta, tío? ¿Qué te cuesta? Quiero llegar a 600.000 en gritos de Fola. O mejor dicho ¡Aaah! De Fola. Me apetece. Así que, por favor hazlo. 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 Me tiro 10 minutos así, ¿vale? Venga, va. Pokémon que debe evolucionar en escarlata y púrpura. Perdón, chicos. Perdón por la turno. Perdón. ¡Para, pa, para, pa! Con la chica... La verdad es que pega totalmente eso como como si fuera una canción de Mario Kart. Literal, ¿eh? La verdad de la novena generación y Pokémon escarlata y púrpura volvemos a tener presente un amplio abanico de posibilidades. ¿Cómo serán estas criaturas que compongan la Pokédex de la novena generación? ¿Cómo será la nueva mecánica que le dé aire fresco e innovación a los futuros de esta saga? ¿Cómo será? Uno de los temas más recurrentes y el cual vamos a tratar en el vídeo de hoy será... Ah, que la canción es de Inazuma. Bueno, nadie me puede negar que el principio de la canción parecía de Mario Kart. Nadie me lo puede negar, ¿vale? Perdón. ...pensar acerca de la cantidad de antiguos Pokémon que merecerían una nueva evolución. La excusa de la novena generación y los nuevos juegos es el lugar idóneo para pensar e imaginar todas las posibilidades que el Pokémon españita nos puede... ¡Param, pam, param! ¿Se ha visto la cara de Pokégarlengues alguna vez? Porque me la imagino, tío. Me imagino como Isierro, parecido a Isierro. Me lo imagino así. Es español, entiendo que puede ser rollo con barba también, ¿no? Barba y gafas. Pues posiblemente. Más aún siendo un juego basado en la iso natal, España. Por lo que en base a mi experiencia y mi cultura os he traído una amplia lista de criaturas que creo firmemente que podrían y deberían... A lo mejor es como él. A lo mejor es como el... El pibe este. ...en este tipo de vídeos relativos a la nueva generación y a imaginar... Puede ser, ¿no? Apoya mucho este vídeo con un buen like y suscríbete si aún no lo estás. De hecho todo esto, comenzamos. Vamos. Un like, chicos. He dicho que te puedes suscribir al canal, ¿no? Perdón, perdón. Pues para comenzar con esta lista de Pokémon que deberían tener una nueva forma evolutiva... ¡La lista! Cuéntamela. ...comenzar por lo más bajo posible. Primera generación. Si tienes de hype o de ganas que un Pokémon vuelva a tener una forma evolutiva... Creo que posiblemente... Eevee. Va a sacar a Eevee. ...Dweegon sea uno de los... ¿Qué? ¿Dweegon? ¿Dweegon? ¡Dweegon! ¿Qué? ...los que menos solicitudes tenga. De verdad, no odio ni tengo rencor a este Pokémon en absoluto, pero creo que es evidente que Dweegon no es el Pokémon con más fans de la historia. No. Todo esto también puede ser culpa de la manera en la que se vio eclipsado por la línea evolutiva de Sfeel. Y siendo lo más neutral que puedo es que mirad esa cosita redondita y adorable. Es fantástica. Y ciertamente este diseño, concepto, acabando en World Rain, un Pokémon realmente interesante e importante, creo que haría un grandísimo contraste con Dweegon, el cual vamos a hacer aquí un poco la... A ver, a mí honestamente Dweegon me gusta porque es mi animal favorito encima, o sea... Para mí las focas, los perros marinos y todo eso son mi tipo de animal favorito. Y evidentemente Dweegon es... A ver, no es mi Pokémon favorito ni de mis Pokémon favoritos, pero me gusta. Parece un condón. Joder, la verdad. Ya no voy a poder ver a Dweegon de otra manera que no sea como la que acabas de decir, cabrón. De una nueva forma evolutiva. Todo esto partiendo de algo muy parecido a lo que pasó ya en Leyendas Arceus con Ursaring y Ursaluna. Pese a que muchos piensen que Dweegon es simplemente... Ursaluna, horribilis. Foca simple, simple, nuevamente simple. De verdad, no es el diseño más complejo de la historia. No, no lo es. Realmente esta criatura basaría el nombre de Dugong en un dugongo, pariente lejano del manateo. Qué guapo es. Realmente todo esto es mentira. La polla. Estaría basado en un león marino. León, he dicho perro marino, me refería a león. Curiosamente en España existiría un ejemplar de Foca llamada Foca monje, la cual también se caracterizaría en la zona catalana como lobo o vaca marina. Es con todo esto que un giro del... O sea, hay lobos marinos pero no hay perros marinos. ...concepto, como ya pasó de Urshari y Nousaluna, cambiando la especie del oso que representaba y muy reflejado también en los peligros de extinción que ha sufrido esta Foca monje, podríamos tener la historia perfecta para recuperar y ganar una gran base de fans por este pobrecito Duygon en peligro de extinción. Está guapo, eh. Tanto en su concepto, ataques, habilidades o incluso combinación de tipos, el hecho de que este Pokémon siempre esté alerta porque es una especie en peligro de extinción me parece ¡Y esa cara! Literalmente parece un Digimon. Un Digimon ahí, eh. Literal. ...de esa evolución tan esperada que también pudiese tener esa importancia de vida en el ámbito competitivo. Por otra parte, os voy a dejar ahora en pantalla lo que podría ser también una evolución de Duygon, lejos un poco de los conceptos que haya mencionado antes pero que también me parece bastante interesante, siendo más lineal en lo que sería Duygon, complicando un poco más su concepto, llenándola de detalles y jugando con esa esfera que podría ser reflejo del tipo hielo. Sea como sea, Duygon creo que sería un Pokémon perfecto para implementarle una evolución en Escarlate. Eso es casi más una mega que una evolución, ¿verdad? Casi más, me atrevié a decir la verdad. Dicen que empecé componentes. Dicen que empecé componentes, bla, 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 quita. Hablamos de Pokémon, olvidados, y realmente enterrados bajo tierra. Vamos a desenterrar un poquito toda esa arena para volver a hablar de Maractus. Maractus, el Pokémon Digimon. Soy el único Pokétuber que ha hablado alguna vez de que Maractus está olvidado y merecería una evolución, mega evolución, forma prevolutiva y distintas cosas. Vamos. Horribilis, Maractus. Pues tan solo después de que Karimero, Murky, Sirgueri, Marcus Pecazeta, Folagor y mi padre me ha mencionado, me ha mencionado, sí. Que hayan hablado distintas veces de lo olvidado que está Maractus, vamos a hacerlo aquí una vez más. Parece palmón, tío. Desde su implementación en quinta generación, pese a tener ciertos atisbos de genialidad en el ámbito competitivo, plantando ese muro de pinchos y tirando drenadoras y tóxicos y demás, creo que tampoco es que tenga un gran fandom. Un saludo, Brian. El fandom de Maractus está muriéndose, si es que hay alguien. Y muchos de vosotros estaréis ahora mismo diciendo, un momento, pero si Maractus es un cactus y en España no hay desiertos. ¿Cómo que no? Sí. Sí que hay desiertos. Hay varios. Murcia, ¿no? Pero no. Curiosamente, estas zonas en España no son tan abundantes y amplias como puede ser un desierto en Egipto, obviamente. Pero poniendo un ejemplo random, como puede ser la zona de los Monegros, este desierto en particular sería una zona realmente fría. Si aparte los desiertos por la noche tienen la fama de ser fríos, imaginaos un desierto gélido aquí en mitad de los Monegros, España. Pues ahora imaginaos con todos estos conceptos y otros muchos más aleatorios como puede ser desiertos realmente calurosos, llenos de rocas o minerales únicos y que todo eso esté en España. Nos daría un amplio abanico de posibilidades para posibles evoluciones de un Maractus que adhiriéndose al tipo tierra, roca o incluso hielo, como el caso que mencionaba anteriormente de ese desierto, reviviese y hiciese que el fandom de Maractus pasase de 0 a 3. Spoiler, no va a ocurrir. Que no está nada mal. Punto y aparte. Bueno, siendo Game Freak lo mismo te hace un, no sé, algo completamente innecesario, ¿sabes? Como por ejemplo esto. O lo mismo te hacen una, como pasó con Lilligan. De repente Maractus se convierte en una bailarina y de repente te la quieres follar. O sea, literalmente es lo que pasó con Lilligan, chicos, no me jodáis. Aparte de todo esto es un concepto ahora mismo en pantalla de lo que podría ser una evolución bastante más natural de este Maractus. El simple hecho de dotarle de muy buenas defensas y una gran vida con ese moveset que ya el propio Maractus tiene, creo que sería una manera muy buena de implementarle y darle una segunda oportunidad en Pokémon Escarlata y Púrpura. Pues el protagonista de la siguiente evolución de este vídeo sería un Pokémon que, curiosamente, ya tiene evolución. Pero un momento, Carlos, entonces nos has estado mintiendo si todo este tiempo os he estado mintiendo. No os quiero. Os amo. Oh, qué bonito. Bueno, dejando los peloteos es el momento de darle un like y suscribirse a este vídeo. Venga, tú también puedes dar un like a este vídeo, ¿eh? Y suscríbete al canal, no sé si te lo he dicho, pero te puedes suscribir al canal. Quiero llegar a 600.000, amigo. Suscríbete, joder, antes de que me muera por el COVID o lo que sea que tengo, la verdad. Pokémon como Golbat que ya tiene evolución, pero estoy seguro que no soy el único que tras ver la cantidad de evoluciones más naturales y, pues, realmente parecidas que hay en esta maravillosa saga, la evolución de Zubat a Golbat te la compro, pero el hecho de Golbat es un cambio bastante brusco. Es con todo esto que Golbat podría... ¿Cómo come? ¿Cómo come el pienso? El hecho de Golbat a Crobat es un cambio bastante... Mirad, ¿come el pienso con los... Muy mal, la verdad. O sea, yo si fuera Brock le tiro la comida en plan así, cojo el plato y hago venga, para adentro. ¿Pero cómo come el pienso? Es con todo esto que Golbat podría seguir otra línea distinta en España, representando a un animal muy común de este lugar llamado murciélago ratonero ibérico. Oh, me gusta el nombre. Hostia. Estado acerca de este animal ibérico es la particularidad de que odia extremamente el frío. Y tiene la boca abierta todo el rato, parece. O sea, tú soplas a este murciélago y él ya está ahí como, ay, ¿no tienes una amantita o algo? Sumado a que esta especie en su gran porcentaje son todas hembras. Y además, y no menos importante, la gran mayoría de estos seres está totalmente recubierto de bichos, pulgas, ácaros o microbios los cuales se aprovecharían de él. Algo bastante parecido como Parasite, pero que podríamos jugar con ese concepto para darle totalmente la vuelta. Ahora... Ahora... Ahora mismo en pantalla tendría... A ver, ¿no van a hacer algo de un murciélago? De hecho, no va a haber un murciélago en la novena generación ni de coña por el COVID. O sea, literalmente por el COVID. Punto. Es esta posible evolución o evolución de Golbat, la cual, imaginaos que no fuese tan parecida a Crobat, ¿vale? O sea, lo siento, es que no puedo hacer... ¡Hombre, está guapa, eh! Está guapa, honestamente. ...que los bichos, los ácaros y todos estos seres parasitarios conviviesen con él y le ayudasen a debilitar a sus rivales, pudiendo ganar particularidades, seres microscópicos que hacen tanto daño y siendo el típico Pokémon que planta drenadoras, acosos, parásitos y demás cosas... Muy triste, estoy muy triste. ...hiciesen turno tras turno que el rival perdiese vida a costa de tú recuperarla. Es con todo esto que, aparte representando un animal tan curioso como el murciélago ratonero ibérico, dotar de una posible evolución diferente a Golbat, alejada de evolución por amistad y todas estas cosas, podría estar realmente interesante, dotándole también, en este caso, como bien he dicho antes, de la particularidad de que los machos son realmente escasos. Sumado a su vez... La verdad es que... Crobat pega muy, muy poco con Golbat y Zubat. Pese a que Crobat sé que es un ser realmente querido... Pero no va a pasar. No va a pasar. No. Pues llegando a un punto realmente complicado en este vídeo, creo que es hora de hablar de Tauros. ¡Ah, Tauros! Si soy lo más sincero y honesto posible, desde mi corazoncito, no me mola mucho hablar acerca de polémicas. Si estoy aquí hablando de Pokémon, es para entreteneros, que os lo paséis bien y sobre todo disfrutéis de este maravilloso mundo. Pero como ya me he pasado en otros vídeos donde solo he pedido respeto para que no se haga un mal uso intrusivo o irrespetuoso que pueda ofender o hacer sentir mal a distintas personas o colectivos, siempre vienen las típicas personas a los comentarios a decirte que no tienen ni idea de nada y que lo... ¡Viva en los toros! ¿Te imaginas? No, perdón. No, no, no. Soy antitaurino, ¿eh? Peñazo en un arte. Y creo que es posiblemente una de las primeras veces en mi vida que me voy a mojar con este canal, pero a mí la tauromaquia me da asco. Y bueno... A mí también, a mí también. Ya he perdido unos cuantos suscriptores ahora mismo, pero creedme que hasta lo puedo agradecer. Como muy... Pero escúchame. Literalmente, o sea, conozco creo que a una persona de mi vida siendo joven que no es que sea antitaurino sino que le da igual, ¿sabes? Le da igual que haya o que no haya toros. Pero que no conozco a nadie que le gusten los toros. A nadie, te lo juro. Yo en mi vida, mi círculo de amistades no conozco a nadie que le gusten los toros. A nadie, tío. Te lo juro. Yo creo que eso debe ser como muy antiguo y anticuado, yo creo. Al menos en Madrid. El hecho de relacionar la tauromaquia con un tauros en España es algo que está ganando bastante fuerza. En el Madrid Sur, ya. Posiblemente sea por eso. Posiblemente. Creo que una representación de este hecho en un Pokémon. A ver, mi abuelo se compraba el canal Plus Toros ese porque le gustaban los toros. Pobrecillo, pues a ver. Si mi abuelo me dice oye, ¿me puedes poner los toros? Tiene 96 años que ya no está mi abuelo pero bueno, cuando estaba pues a ver. En mi abuelo de 96 años ¿cómo no le voy a poner los toros? Si coño, le queda poco de vida, joder. Tiene 96 años, pues ¿tú crees que le voy a cambiar el pensamiento a mi abuelo? Coño, que vea lo que le está a los cojones. Pero a mí, pues a mí no me gustan ser anti-taurino, obviamente. Representativo de España creo que no estaría tan mal. Y es con todo esto que se abren un montón de puertas que estoy seguro que Pokémon o Game Freak no están dispuestos a cruzar. El hecho de representar un Tauros que haya sufrido tantísimo por el hecho de la Tauromaquia y que haya podido ganar una personalidad realmente hostil. Sea como sea, creo que Tauros sería realmente interesante de dotarlo de una evolución. También para distarlo mucho de Bófalan, siendo animales, especies totalmente distintas, pero que muchos realmente confunden. Aunque con el mismo Pokémon pero de otra manera un tipo fantasma de Tauros que ahora mismo tenemos en pantalla no estaría mal eso, eh. Y además dotarle de un origen griego a una forma evolutiva de Tauros. En este caso conociendo al Minotauros ganando el tipo acero en relación al ser mitológico el Minotauro. Y que realmente pese que este ser provendría de Grecia, los siglos conectores de Roma, Grecia o culturas antiguas con España también son un tipo histórico. Estaría guapo eso, eh. Muy guapo, eh. Tipo fantasma también. En el polémico caso de la Tauromaquia o con culturas e historias antiguas Tauros creo que sería perfecto para representar en España una nueva forma evolutiva. Siguiendo por otra parte Tauros sí y la va a tener seguro. Un animal español realmente curioso que de un modo u otro bastante lejano ya ha sido representado con Floatzel. Para mí Floatzel está bastante bien. Es un Pokémon que me gusta mucho y el Pokémon competitivo creo que se defiende. Pero es cierto que dotarle de una nueva evolución o nueva forma creo que sería algo bastante... Buizel es mucho mejor que Floatzel. ¿Quién está en mi barco, amigos? Espero que mucha gente... Interesante de ver. Yo personalmente sí. Me gustan más. Las nutrias o distintos seres parecidos en España habitaría el visón europeo. Curiosamente con este ser volvemos al caso de antes. Este adorable y pequeño animal realmente está en peligro de extinción. Es por todo esto que volver a dotar a esta criatura con una combinación de tipos como el siniestro, el lucha o algo un poco más agresivo en representación a lo mucho que sufren y las pocas especies que realmente quedan podría ser un gran dato. Siendo en este caso y nuevamente la representación de un animal acuático que alcanzaría grandes velocidades y también tendría una gran adaptación al terreno sólido. Por lo que dotarle de esta forma que se puede utilizar en pantalla, quizás con el tipo lucha-agua, mucha más rapidez y movimientos dinámicos que no es capaz rápidamente con el rival pese a sus bajas defensas, podría ser de Flatshell todo un Pokémon con una nueva oportunidad para brillar. Y llegando al último caso de este vídeo, el Ibi, chicos, el Ibi. Voy a volver a repetir las palabras que todo fan de Pokémon hemos dicho una nueva Ibi evolución. Una nueva Ibi evolución. Claro. Estamos en 2022 y el tío Carlengues sigue pidiendo Ibi evolución que alguien traiga la escopeta. Si somos honestos, el caso de la Ibi... Este año sí, chicos, este año sí, va a haber Ibi evolución. Pero yo creo de forma literal, de tipo normal y va a ser un puto lince, chicos. Ya veréis. Ibi evolución ya se está quedando un poco anticuado. Ojito, eh. Existen muchos rumores de que esto ya no va a volver a pasar. Ahora bien, existe un amplio rumor que poco a poco va cogiendo más y más fuerza relativo a esa plaza llena de los elementos y los tipos en Pokémon. Las malas lenguas hablan acerca de una mecánica donde los cambios de tipos en los Pokémon fijos, donde las combinaciones de tipos o nuevos elementos fusionando a otros tipos puedan llegarse a ver. Y es con todo esto que Ibi creo que es la grandísima representación de lo que es un Pokémon capaz de adaptarse, evolucionar y modificarse genéticamente para adaptarse a cualquier tipo existente. Por lo que no solo una Ibi evolución sino que varias Ibi evolución que años atrás no se han podido ver creo que podrían hacer acto de presencia ahora mismo. Siendo Escarlata y Púrpura la mejor oportunidad para todo esto y que en mi opinión si esta oportunidad se desperdiciase sería realmente complicado ver en un futuro una nueva Ibi evolución. Y con todo esto el primer vídeo acerca de Pokémon que merecerían una nueva evolución en Escarlata y Púrpura. A ver, honestamente los vídeos los Pokémon que he elegido a mí no me han gustado pero eso quiere decir que ha estado un buen vídeo porque si pone los típicos en plan de un Sparce el otro el de la moto no sé qué pues dices al final bueno todos los vídeos son iguales pero la verdad que ha cogido Pokémon que no suele la gente escoger y eso se agradece quitando el Ibi por supuesto así que mis 10 amigos digo